Hola que tal estamos con un nuevo video para el canal, esta vez les presentare el Xiaomi Pocophone F2 Que su antecesor fue un gran éxito en el mercado gaming, no se podría decir semi gaming Bueno, antes de pasar con sus características les recordare que se suscriban y activen la campanita Para que Youtube les notifique cada vez con su nuevo video y pasemos con la intro El Xiaomi Pocophone F2 Pro es un nuevo smartphone de la serie Poco de Xiaomi con una super pantalla AMOLED de 6.67 pulgas con resolución Full HD El Pocophone F2 cuenta con un procesador Snapdragon 865 Este procesador fue el indicado para este año de la gama alta Y este procesador se estrenó con el celular de ZTE que si quieres ver sus características les dejaré una tarjeta por acá arriba Este celular cuenta con varias variantes de 6 GB de almacenamiento de RAM y 128 de almacenamiento interno O 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento interno Además cuenta con una cámara 4 Play de 64 MP como lente principal, 5 MP, 13 MP y otra de 2 MP en su posterior El Pocophone F2 Pro tiene una cámara frontal de 20 MP que se asoma mediante mecanismo motorizado Y completamente sus características con una batería de 4700 mAh con soporte de carga rápida, victor de huellas y un Gorilla Glass en ambos lados y en la parte posterior También cuenta con MIUI 11 que es la capa de personalización de Xiaomi basado en Android 10 Además como su pantalla cuenta con una resolución de 1080 x 2400 píxeles que es muy buena para hoy en día Y aproximadamente este celular pesa unos 220 gramos más exactamente 219 gramos Y específicamente este celular va a estar al precio de 499 euros o aproximadamente unos 500 euros Y bueno hasta aquí el video y si les ha gustado dejen su like y los espero en el próximo video Nos vamos aquí a Poy Smart, nos vemos el próximo video